Ahí están esos güeyes, allá... ¡Ah, aquí está! ¿Qué hacen allá si aquí está este güey? ¡Oh! ¡Ah, tu madre! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad, continuamos la historia de los cazafantasmas, muchachos. Ya subimos el edificio, ya estamos por ahí, este carnalito anda pegue y pegue por todos lados, pero nos está aquí... ¡Ay! Con razón, justamente les decía, nos está quieto el carnal, anda poseyendo cual cosa se encuentre, demonios. ¡Ándale! Ahí está, ahí está perfectamente, ya lo tenemos, muchachos, ya lo tenemos. Vámonos, ¿dónde puse la maldita trampa? ¿La puse por acá? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Eso! ¡Hop! Fégase, fégase, aquí está la trampa, aquí está la trampa, muchachos. ¡Ya, vente, písale! Acá, la trampa, muchachos, la trampa. ¡Ah! Demongus, déjame andar otra, déjame andar otra, porque está muy... ¡Ah! Ese güey se puso en el camino, ahí está, ahí está, perro. ¡Ahí está! ¡Doble trampa por si las moscas, demonios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Otro? ¡Demongus! ¡Hay un buen, muchachos! ¡Hay un buen aquí de sujetos! Pero bueno, mientras peleamos con estos, recordé... ¡Ay, hijo de tu madre! Pero fue por la espalda, traicionero, asqueroso. ¡Ahora sí, perro! Entonces, recordemos dónde estábamos la última vez, muchachos, andábamos tirando mole, andábamos subiendo un edificio, porque nos estaba persiguiendo el sujetín este, ¿cómo se llama? El de... ¡Ahí está, ahí está, espérate, 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 el sujeto de malvavisco, muchachos. Entonces, lo que hicimos, básicamente, fue ir hasta la cima y de ahí esperar a que Diosito nos ayude, porque esto se va a poner bien pinche feo, porque si se dan cuenta, los fantasmas cada vez son más hostiles, cada vez son más groseros, cada vez se ponen bien, bien imbéciles. ¡Ven aquí, papá! ¡Ven aquí, papá! ¡Demón, ya estás causando mucho trouble! ¡Ven acá! ¡Órale! ¡Unos chingadasos! ¡Ya está la trampa, ya está la trampa, papá! ¡Ya está la trampa! ¡Trabajemos juntos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Oy, cobre tu madre! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ya está la trampa, mijo! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Eso, que se vea! ¡Que se vea, demonios! ¡350 morlacos, muchachos, nada más! ¡Nada más! En esos fantasmitas, muchachos, les digo que esto deja, les digo que esto deja, a algún punto les dije, voy a trabajar en Abón, pero en él, fantasmas dejan... ¡Ey! ¡Qué rayos! A ver, espérame, por aquí hay otro espectro del mal. Ahí están esos güeyes, allá... ¡Ahí está! ¿Qué hacen allá si aquí está este güey? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, hijo de su! ¡Vérate, carnal, vérate! ¡Me sacó, pero uno bien macizo, muchachos! O sea, se asomó como si nada, y ahora... ¡Ese güey va a volver a salir, muchachos! ¡Va a volver a salir! ¡Ahí está! ¡Oh, güey! ¡Ahí está el marinero, malvado! ¡Ah, la chica estaba ahí con nosotros! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Ya vieron, les dije que habíamos subido desde este... Por el elevador, nos clavamos por unas escaleras, rescatamos una chicuelona, que es la que está ahí presente con nosotros. Peter ahí quiso hacer sus movimientos, dijo, ¿sabes qué? Yo tengo el encanto, yo soy el sujetín encantador aquí, así es que... ¡Dé, dénme, dénme este espacio para trabajar, por favor! ¿Qué? ¡Qué está... ¡Oh, oh! No tiene huesitos, muchachos, está suavecito, muchachos. Está hecho de bombón. Perfecto. Oye, por cierto, pero a este carnal lo tenemos que deshacer. Este güey no tiene como almita, no tenemos trampa suficiente como para atraparlo al güey, ¿no? Están muy chiquitas nuestras trampas, mira nada más, ahí viene... ¡No! ¡Me caí! Creo que sí, creo que sí me maté, muchachos. Bueno, aquí acaba el juego, ya nos dieron en la Mouser, y creo que nos devoró. ¡Oh, David! Estoy... ¿Qué? ¡Ah, bien! ¡Oh, pues venga! ¡Órale, hijos de tu Mouser! ¡Órale, muchacho! ¡Ok! ¿Qué le pego? ¿Qué le hago? ¿Qué digo? Bueno, pues lo digo... ¡Oh! ¡Diablos! ¡Aventó! ¡Ale, perro! ¡Aventó un chingado este helicóptero, no sé qué demonios! ¡Ok! ¡Yo le pego! ¡Oh! ¡No vengas a mí, perro! ¡Aléjate, aléjate! ¡Ay, qué fea le estamos dejando su carita! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Ya vi! ¡Qué puercos! ¡Oh, hijo de tu Mouser! ¡Hijo de... ¡Uy, vienen, vienen! Ahí está, muchachos, estamos sacando... ¡No! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Alcancé a darle en su madre! Porque si no... ¡Suéltate! ¡Suéltate, gordito! ¡Suéltate, gordix! Aquí no eres bienvenido, papá. ¡Porate, porate, porque viene el madrazo de la boca! ¡Viene el madrazo de la boca! ¡Ya se cansó, pobre! ¡Tómala! ¡Qué buen! ¡Qué buen sablazo ahí le acomodamos, demonios! ¡Maldito bomboncito! ¿Por qué eres tan apetitoso y bonito, eh? Seríamos buenos amigos si no estuvieras ahí... ¡Dirando mole! ¡Oh! ¡Dale el poder de los fotoprotones! No sé qué chingados era, muchachos, pero ese es el poder de ellos. ¡Ya te acabo de ver! ¡Oye, qué horrible! ¡Lo estamos dejando! ¡Qué feo, muchachos! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás, porque estoy trabajando! ¡Oye! ¡Bosones! ¡Al demonio! ¡Al demonio! Ya ni siquiera tiene power ese, güey. Ah, sí, ya salió subidita, ya salió subidita. Lo tenemos bien, bien chemadreado, muchachos. Aguado, aguado. ¡Suéltate! ¡Otro, otro! ¡Sí aguanta otro! ¡Oh! ¡Mira, ahí peló los ojitos, muchachos! ¿Qué? ¿Otro? Bueno, ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Lo cocinamos. Les repito, ha de leer hermoso ahí. ¡Oh! Matamos a su postre. Y ahí va su gorrito volando, muchachos. ¡Qué loco! Parece otra cosa, pero es malvavisco, muchachos. Les aseguro con toda seguridad que pueden entrar ahí y echarse una bocanada de esa onda, porque está, se ve que está sabrosito el muchacho. ¡Ya, ayúdenme, no! ¡Estoy aquí colgando, chingao! ¡Estoy aquí colgando, chingao! Ya me acostumbré a que el otro güey está bien pinche pirado, y que el otro güey realmente es el que trabaja aquí de los cazafantasma, muchachos. Este Eon, o Egon, no sé cómo chingao se llama, pero ese güey, el que, ese mero, Egon, que es el que hace... ¡Y Winsor, mi hermano, cómo estás, demonios! Tú te estás haciendo, güey, güey. Nosotros estábamos en chinga y de repente tú como de... ¡Ay, sí, es que, qué crees! Que, que, que yo estaba ahí dando la vuelta. Pero vámonos de una vez, muchachos, es que ya también se ponen a hablar todo el tiempo. ¿Dónde está, doctora? Vamos a entrevistarla. Buenas, ¿cómo le va? Tenemos que hacerle unas preguntas de rutina. ¿Sabe dónde está? Ajá. Ok. Ah, mira, tiene que ver con el Museo de Historia, con todo el desmadre que vimos al principio, muchachos. Que hay una chicuelona, no sé si a ella, la verdad, tendremos que cerciorarnos de eso conforme va avanzando el juego. Pero, tenemos que, que recordar que había mucho desmadre, había muchas cosillas ahí como misteriosas, e hicieron algo en el Museo de Historia, recuérdenlo. Así que, aguado, aguado con el licuado. O sea, lo que ellos platican, muchachos, porque me dijeron a mí que lo entrevistara, pero mira, ya está, llegó este güey. Este güey en la película normalmente quiere deshacerse de toda esta división de los cazafantasmas. O sea, nos dice, ¿sabes qué? Ustedes están fuera de la ley, lléguenle, por favor. De hecho, al final de la peli le toca así como que, como que un bañito de malvavisco, muchachos. Así es que le va mal. Ese güey, quién sabe quién sea, muchachos. Pero entonces, les decía, en lo que están ahí platicando y viendo qué onda, muchachos. Hemos estado trabajando mucho en el canal últimamente. Hemos, este, este, estamos implementando nuevas cosas. Hemos metido acá nuevas gráficas. La verdad, nos ha costado bastante trabajo, muchachos, para darle una renovación al canal, ya que se acerca nuestro segundo aniversario, muchachos. Ahí ténganlo en cuenta, lo vamos a, lo vamos a publicar este próximo lunes, que tendremos, este, una nueva, una nueva imagen, muchachos. Y con eso conlleva en el canal que también tengamos nuevas dinámicas y nuevas formas de contar las historias de los videojuegos. ¿Por qué de eso se trata este canal, si no se han dado cuenta? Como de acabar esos juegos que dejamos pendientes o que quisiera haber jugado desde, desde niño, muchachos. Y entonces, pues así ya tenemos, este, un poco de, 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 de material nuevo, muchachos. Y de eso se trata el canal, de acabar los juegos. Así que vamos a implementar nuevas formas de contar esas historias. Y, obviamente, mientras jugamos y decimos estupidez y media, como siempre, ¿no? Así que ya me aburrió este güey. Vamos a ver qué rayos. Así que, muchachos, espérense ese nuevo cambiecillo, que ahí lo vamos a tener. Nuevas dinámicas, nuevas cosillas, muchachos. Ya regresando al juego, porque ya vieron que ahí donde estaban, che, desmadre ahí. Vamos a ver si podemos comprar una mejora, porque hace ratito compré una que era la supercarga de bosones. Es un chingadaso, muchachos, ¿no? Que es el que nos ayudó a vencer al, al, al monstruito ese de, de malvavisco. Pero creo que no nos alcanza para mucho, ¿eh? Mejora experiencia del escáner. Es que a esto, pues, no le veo mucha, mucha onda. O sea, reduce el tiempo de recarga del escáner. Pues no es que no lo use todo el tiempo, ¿saben? Trampa rápida. Eso me interesa. A ver. Aumenta la tasa de absorción de fantasmas. Ese, ese sí, muchachos. Ese sí. Lo vamos a requerir. Así que ya estamos, Sigón. Vámonos, tendidos como bandidos. Ajá, hemos estado hablando. Perfecto, vamos al museo. A partir de aquí, muchachos, creo que ya no tiene que ver con el juego. O sea, digo, perdón, con la película. El juego, pues, ahí siguen. Con la película. O sea, ya a partir de esto es como ya. Superamos la de Casa Fantasmas 2 y vamos sobres. O tal vez vamos con la pintura. Pero la pintura está ahí. La pintura de la película 2, que era un güey así todo maldito, que quería bebés y toda la onda. Este, si no saben de qué pedo, pues ahí vean las pelis. La gente es tan chida. Ese, que la tienen ahí en el cuartel. Así es que no creo que sea eso, ¿no? Vamos a ver cómo está la historia, ¿no? Ok, vamos directamente al museo, muchachos. Se dan cuenta que tenemos mucho frizz en el cabello. Ni una cremita acá, chinga, pa' peinar, muchachos. ¿Qué son esos pelos, eh? Mira nada más, el único que tiene estilo es Winston, chinga. Además, pa' variar, pa' variar ese güey. Y transpira estilo, muchachos. ¿Quién? Pues no será. Así es que estoy seguro que no nos va a dejar currículos. Mira, lo único que trae acá como más o menos medio peinado soy yo, muchachos. Otros güeyes trae un frizz así, pero de miedo, eh. Ya llegamos con Electo 1. ¿Somos así como bienvenidos o...? A ver, es que en un punto de las pelis no nos quieren, muchachos. Ya llegamos, ya llegamos. Espero que... ¿Se escuchan como aplausos o...? A ver. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que sí, muchachos. ¡Ah, perfecto! Para nosotros, demonios. Eso me gusta. ¿Qué onda? ¿Vamos a saludar a la gente o qué? Muchachos, ¿cómo están? Somos los cazafantasmas. ¿Nos rifamos la canción o qué? Pero así a... 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 Todos juntitos, eh. Bueno, está bien. Ya me mandaron a la biblioteca. Después nos la rifamos, muchachos. Después nos la rifamos. A ver, busca la biblioteca. Supongo que es esta, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, no! Estos güeyes... Eso no... ¡Ah, entonces sí! ¡Oh, diablos! ¿Qué demora sea tan rápido? ¿Pero no me dejan disparar? ¡Ah, qué, perfecto, perfecto! Estos güeyes se movían muy rápido, muchachos. Así es que lo más seguro es que esto se va a poner ya más perro. Más asquerosamente asqueroso. ¡Ay, güey! ¡No me dejen solito! Ahí están. ¿Dónde? ¿Dónde? Para arriba, venga. Híjole, clase 5, muchachos. Sí, creo que el mosto de malvavisco era clase 4, muchachos. Ok. ¡Con calma, cabrón! Y fuiste el primero que disparas, güey. ¿Ya ves? Justamente. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? No me lo dejen a mí, chingado. Como que se están haciendo muy güeyes ustedes. Y eso me da un chingo de miedo. Seguramente me van a dejar solo en la última. A ver. Déjame pasar. Bien, vete. Ok. Ustedes desperdician todo y a mí me echan la culpa. A ver. Bueno, tenemos que revisar. Que esos güeyes hagan lo que quieran. La verdad, están interrumpiendo en mi investigación. A ver. ¿Dónde está? Yo creo que la mejora de esa madre sí me va a servir en un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿El rayo de qué? Oh. Mira. Rayo de éstasis. Ok. A ver. Oh. Diablo. Es un escopetón loco. Eso es todo. Eso es todo lo que buscábamos. Y ahora, ¿qué chingas? Perdón. No estaba poniendo atención. Es mi don y mi maldición. Ya me lo puse. Ya estamos. Ok. Rayo equipado. Ay. Perdón, perdón. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Le di en la mera rodilla al Ligon. Una de esas ahí ya se queda. Le interrumpimos su carrera de cazafantasma, ¿verdad? Ok. Vámonos, chinga. Pues es que es lo que yo estaba esperando. Yo ya andaba haciendo investigación en lo que ustedes estaban haciendo el pinche chisme. Andaban con la chisma todo lo que da y uno aquí chambeando. Caramba. Caramba. Egon. Egon. Deja estar chismoso, mijo. No, no me esquives la mirada, cabrón. ¿Eh? Finche, Egon. ¿Atrás de mí? Ah, cabrón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se fueron. Se fueron, muchachos. Se metieron en esa mera. Ya me voy. Tengo un chingo de miedo. Tengo un chingo de pavor. Corro, corro por el miedo. Ve a irte. A ver, por acá. ¡Ey! ¡Ey! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Se está erectando esta madre. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ay, joder, pinche madre. No me dejen solo, cabrones. ¿Está abajo? ¿Qué? Anda, anda haciendo eso. Pero no lo entiendo. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Estás abajo? Sí, a huevo. Que estás aquí, cabrón. Ahí está la babirri. Ahí está la babirri. Ahí viene. Ahí viene. Calientito, calientito. Oh, oh. Ah, ya, ya. Uf. Ve a irte, ve a ver. Suena bien cerca el cabrón. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás, hijo de tu madre. ¡Ah! Estás capturado, hijo. ¿Dónde estabas? Ve a irte, papá. ¿Dónde se fue? Sí lo capturé, ¿verdad? A ver, vamos a toparlo, muchachos. Porque una de esas... A ver. Residuo ectoplásmico. No, no lo capturé, hijo de tu madre. Te me fuiste. Te me fuiste, perro. Ya estás de este lado. Eres predecible. Eres predecible, asqueroso. No, pues no. Estaba arriba el güey. A ver, déjame pasar, chingao. Oh, yeah. Oh, Dios. Esto se va a poner feo. Y es que todos se fueron. Cada quien a su lado. ¿Qué? ¿Qué no entienden que en las películas nunca funciona eso de separarse, demonios? Siempre tenemos que andar juntitos, muchachos. Juntitos. ¿Eh? Porque si no, nos carga el payaso. Si estaba abajo, demonios. Y yo aquí dando vueltas. Caramba. Caramba, demonios. No me están pagando lo suficiente. Yo quisiera más. Porque esto sí está difícil. Esto está complicado. Vamos para adentro, entonces. A ver. Detecto esta mouser por acá. Y aquí está. Puede ser de este lado, ¿no? Sí, a fuercitas. A fuercí, Virips. ¿Dónde estás? Sal, hijo. Sal, hijo. ¿Dónde? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Me pongo nervios, muchachos. Me pongo nervios. Hijo de su madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Uy. Uy. Esto está perfecto para agarrarnos a madras, muchachos. ¿Quién? ¿Dónde? Cabrón. ¿Quién está gritando? No, yo ya lo encontré. Ya encontré la fuente. Está aquí el cabrón. Está aquí. Ya se me erectó todo. Oh, 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 oh. ¿Dónde está? Oh, creo que sí lo agarré. Creo que sí lo agarré. Oh, diablos. Otro. ¿Qué, chicas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese no funciona! ¡Ese no funciona! ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué demonios me dieron un arma que no funciona? ¡Ah! Ya por fin, chicas. Pues es que también ustedes. Manejero. ¡Ay! Saltando, saltando sin parar. ¡Ay! Muy bueno. Muy bueno el esfuerzo. Oh, diablos. Estos güey están... No los veo, los cabrones. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Eee! ¡Dispárenle, cabrones! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh, diablos! Maldito. Nunca, nunca me toques. ¡Oh, hijo de su madre! Ya los vi, esos cabrones. Ya los vi. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uy, uy! ¡Ah, mira! Lo voy a capturar. Pokémon GO. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Deja capturarlo. Eso. ¡Capturation! ¡Capturation, muchachation! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo tengo, lo tengo! ¡Lámira, lo tengo, lámira! ¡Bum! ¡Shaka la gana! ¡No! ¡Oh, damn it! Eso, lo tenemos, lo tenemos. ¡Sáquese! ¡Venga pa' acá esto! ¡Venga pa' acá! ¡Eso, ya está! ¡Desarmado! ¡Qué ching! Era una maldita lámpara todo el tiempo, muchachos. Era la maldita lámpara. Y esos cabrones, allá arriba bien tranquilos, los hijos de su madre y yo aquí rifándome solito, desamparado, desamparado contra un chingado golem de libros, muchachos. Los libros me pesaron mucho de cuando era este estudiante, imagínense. ¡Oh, ese ya! ¡Puede, puede, puede! ¡Oh, se me fue! ¡Oh, diablos! ¡Ábreme! ¡Chao! ¡Eso! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Puede, puede! ¡Tengo que capturarla! ¡Oh, shit! ¡Se me fue! Espérense, 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 espérense. Es que este güey se adelantó, chinga, no me dejó capturarla. ¡Oh, ey! Ya no me esposa. ¿Tú crees, tú crees que de haberme enfrentado a un cabrón hecho de libros que casi me descaca, ¿crees que se caen unos libros y me va a espantar, güey? No mames, también, también, muchacho. ¡Ey! ¿Dónde? ¡Oh, poltergeist! Ya ves, estamos ya bien piches hasta asombrados en vez de asustados. ¿Tienes algo? ¡No! ¿Ustedes? ¿También ustedes traen esta madre? Porque siento que tengo mucha obligación aquí. Sí, mira, sí también lo está viendo. ¡Aquí está, aquí está! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo a las señoras! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ábrele, ábrele tú, porque yo no abro puertas! Yo soy el del biche Pokémon Go. ¡Venga! ¡Oh, ya tiene controlado todo! ¿Le disparamos? No, ¿verdad? ¡Oh, ok! ¡Ups! ¡Ups! Creo que eso me lo van a cobrar al final. ¿Se dan cuenta que arriba hay una...? ¡Ay, güey! ¿Hay una especie de cuenta? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, sí me sacó un pedo, ahora sí! Dijo, a ver, no creo que no te espantas, güey. ¡Oh, oh! Es un laberinto, güey. ¡Ah, shitballs! ¿Quién sabe, pero... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, nomás! ¡Qué chingadaso me dieron los libros, muchachos! Ok. ¿Y ahora por dónde, chingados? ¡Oh, diablos! Espérate, espérate, tengo que ir, tengo que ir rápido. Mávete, cabrón, mávete. Ahí está. ¿Qué? ¡Ay, doñita, se puso bien loca, eh, güey. Fíjate, quítate, hijo de tu madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me acordé, ya me acordé! ¿Qué es con este? Es con este. Es con este. Tranquilo. Sí, de repente vi que no le hacía nada al fantasmita y dije, ya bailó, eh. No, guay. Simón, Simón, no hay tos, no hay tos. Aquí estamos bien. Estamos bien, muchachos. Ustedes continúen. Procedan con la causa. Cambio. Cambio y fuera. ¡Ey! La dueñita se fue por acá. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, me voy a aplastar! No, no, estamos bien, estamos bien. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién? ¿La señora? Ah, doña Tweety. La dama de gris, demonios, muchachos. Me temía que era la dama de gris. No sé quién chingado sea ni de su historia, pero sí me temía que era ella. ¡Oh, shitballs! Demonios con ustedes. ¿Ahora qué chingas pasó? Ah, creo que se abrió otro lado, ¿no? Ya vine por aquí, güey. Es que es un maldito laveri... ¡Oh! Me van a aplastar. ¡Corre, corre, corre! Me van a aplastar. ¡Ay, de su madre, muchachos! Yo creo que aquí entre tanto pinche libro... Si saca un... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí está, aquí está! ¡Oh, shit! ¡Ay! Disparé bien chingón, eh. No sé qué... Ah, hasta aventé una... Aventé la trampa. En una de esas la agarraba sin querer, ¿no? A ver... Mucho libro. De Tim, Marie, aquí no. De Doping, güey. Yo creo que por güey. ¡Quítense! ¡Oh! ¡Ale, órale! ¡Ale, mijo! ¡Qué chingados! ¿Eh? ¡Ay, hijo de tu madre! Me vino... Me vino a espantar y salió todo desmadrado, pero horriblemente reaccioné, pero rapidísimo. ¡Chingo, su madre! ¡Ah! ¡Compers! ¡Ok! Aquí ya me... ¡Ah, bien todos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tengo que capturar a estos güeyes, muchachos. Porque estos güeyes los tengo sin registro. ¿Qué? ¿Mi 20? ¿Dónde está mi 20? ¡Oh, shit! ¡Ah, sí los agarré! ¿Y un plus? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya suéltalos, güey! ¡Nos van a matar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ur! ¡No, demonios! ¡Me están golpeando por todos lados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mueran, mueran libros! ¡Mueran libros! ¡Nunca me gustaron ustedes! ¡Nunca me gustaron! ¡Oh, diablos! ¡Nos mataron a todos! ¡Estudien, estudien! ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijos de sus biches libros! ¡Se vieron cayó! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Lo estoy destruyendo, muchachos! ¡Lo congelé o algo así! ¡No sé qué pasa, pero por el hijo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Congelado! ¡Congelado, chico! ¡Congélate, congélate! ¡Ya te encontré! ¡Ahí está! ¡Ya lo encontré! ¡Ahí está! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo, papá! ¡No! ¡Ya salió otro! ¡Ya salió otro! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Atrapa a los fantasmas gemelos! ¡Oh, diablos, güey! ¡No me pegas a mí! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, perro! ¡Congelado, congelado! ¡Tú también! ¡Tú también congelado, cabrón! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chacala, que buen golpe! Tengo que estar moviendo entre estas cosas, muchachos. Eso está horrible. ¡No, no, no! ¡Shit, shit, shit! ¡Me comí todo! ¡Me comí todo! ¡Con todo y patatas! ¡Ay, güey! ¡Vale, perro! ¡No, no, 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 no! ¡No lo mates, no lo mates! ¡Oh! Creo que sí le alcanzó. ¡Oh, shit, bols! ¡Eso me dejó ciego, cabrón! ¿Dónde está? ¡Estás bien! ¡No! ¡No, ayúdame! ¡Oh! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos en esto, chico! ¡Oh! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ahí está! Creo que sí. ¡Ayúdame, güey! ¡Antes de que moramos aquí! ¡Oh! ¡Reánimo, reánimo, reánimo! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Ah! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Dispara, dispara! ¡Todo lo que puedas! ¡Congelado, congelado! ¡Wei! ¡Es que esto se acaba rapidísimo! ¡Congelado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, shitballs, shitballs, shitballs! ¡Oh! ¡Ya tengo uno! ¡Creo que tengo uno! ¡No, no es cierto! ¡Carga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí lo tengo, lo tengo! ¡Se los dije! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso, eso, eso! ¡Agarra al otro, carnal! ¡Agarra al otro, por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Cuál fácil, cabrón! ¡Estás loco! ¡Qué chingados, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, muchacho! ¡Te ayudo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bájate! ¡Bájate, mijo! ¡Bájate! ¡Ya causaste muchos problemas! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Se salió el hijo de su madre! ¡Ven aquí, perro! ¡Mételo! ¡Mételo otra vez, mi buen Ray! ¡Tú y yo, muchacho! ¡Tú y yo desde ahora somos hermanos! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Lo dejamos! ¡Lo dejamos rostizado! ¡Eso es todo de mal! ¡Lo hicimos muy bien, chingado! ¡Al principio como que andábamos dudando! ¡Pero mira! ¡Qué bonito desmadre! ¡Lo dejamos aquí, muchachos! ¡Ya vamos para allá! ¡Eso! ¡Egon! ¡Muchachos! ¡Vamos en tu... ¡En tu auxilio! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Vámonos! ¡Deja llevarme este! ¡Shh! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No! ¡No es cierto! ¡No dolió mucho! ¡No dolió mucho! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Congelados! ¡Congelados! ¡Hijos de su Mouser! ¡Ale! ¡Hijo de su Mouser! ¡Eso se mueren! ¡Se mueren rápido! ¡No! ¡Ahí sigue! ¡Ya murió! ¡Eso! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Espérame tantito! ¡Ahorita te alcanzo, carnal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está para atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo esquive sabroso! ¡Ah! ¡Hay muchas otras de mí! ¡Ah! ¡Órale, güey! ¡Carga! ¡Carga! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Ando salte y salte! ¡Ah! ¡Shoriuken! ¡Es hijo de su madre! ¡No se anda con jaladas, muchachos! ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! ¡Que está este güey aquí! ¡Órale, perro! ¡Sáquese a bañar, chingao! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Que aquí alguien me pegó! ¡O me intentó pegar! ¡Congelado, congelado! ¡Órale, perro! ¡Estás bien, muchacho! ¡Uy! ¡Estamos haciendo un muy buen equipo, chingao! ¡Tengo miedo de que esto se acabe en algún punto! ¡Uh! ¡Vámonos, rey! Literal, vámonos, rey. ¡Uh! ¡Uh! Ok, vamos a congelarlos a estos güeyes. ¡Uh! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Destruido! ¡Oh, ese cabrón! Les digo que de repente meten mucho poder. Mira, me metí entre ese güey y yo. Digo, y el peligro para... Así, salvarle la vida. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, shitballs! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está peleando ese güey contra él? ¡Puerte, puerte! ¡No, güey! No es para ti, chinga, verá para él. ¡Eso, demonios! ¿Lo vieron? Estamos haciendo el Dream Team, demonios, rey. Hasta rey se quedó así como güey, no mames. Te admiro, chinga, te admiro. La admiración es mutua, rey. La admiración es mutua. Vamos muy bien, demonios. Yo creo que aquí vamos a terminar casi, muchachos, el capítulo. Nos estamos alargando. ¡Ahora el hijo de tu madre! ¡Ahora el hijo de tu madre! ¡Ponte el otro, papi! ¡Ponte el otro! ¿Es el que se los chinga? Nada, nada, nada. ¡Vale, órale, perro! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, bocajarro, bocajarro! ¡Eso! Perfecto. Les digo que ya nos estamos alargando un poquito, muchachos. Vamos a ver si tenemos una compra ya para terminar el capítulo. Algo así, 12,000, morlacos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Nos faltan! ¡Nos faltan 3,000! ¡Uh! Espérame tantito. Espérame. Aumento, disparo de que descarga de choque. Reduce el calentamiento de descarga de choque. ¡Uh! A ver, vamos a ver. Yo creo que este, ¿no? Nos chingamos este. A ver, pues, ¿cómo nos va, demonios, no? Así es que con esto, muchachos, vamos a... 60 pesos, normal. Con esto vamos a despedir este capítulo, muchachos. Vencimos al gigante de Malvavisco. Lo dejamos hecho ahí, este... Pero, pues, como... Como... Caldo, muchachos. Lo dejamos... ¡Ah! Sáquese que... Lo dejamos hecho... Hecho trizas, muchachos. Y mientras nos estamos rifando contra un nuevo... Nuevo nivel de fantasmas. Que eso ya me pone nervioso. Así que, señora, ¿qué onda, demonios? ¿Cómo está? ¿Por qué está tan tranquila ahí, eh? Ya la... ¡Uy! ¡Ah! Sí, ya se hartó ese güey. Yo pensé que nos íbamos a agarrar a madrazos, muchachos. Así es que... Aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse... Y darle un gran like a este video por el esfuerzo de... Asesinar a un hombre de Malvavisco gigante, muchachos. Así es que... Yo me voy. Cuídense mucho. Nos vemos mañanita con otro video. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por apoyar el video. Y el canal. Bye. Bye.